En Reino Unido, una mujer fue condenada a cuatro años de prisión por arrastrar con su vehículo a un peatón. Hoy se conocieron estas imágenes de su imprudente comportamiento. La mujer se llevó un perfume de una tienda y en su huida se llevó por delante a un hombre por más de 300 metros. La conductora dijo que estaba embarazada y que las hormonas la traicionaron. Potente tormenta de granizo afectó a Colorado, Estados Unidos. El hielo del tamaño de pelotas de golf perforó decenas de ventanas, techos y vehículos. Según las autoridades, afortunadamente no se registran víctimas. Un helicóptero con 14 turistas desapareció en Perú. Las malas condiciones climáticas en la zona dificultan las tareas de rescate. La aeronave salió la tarde del miércoles desde la localidad de Mazuka, con destino a la ciudad del Cusco. En Oregon, Estados Unidos, apareció un muelle japonés que fue arrastrado por el potente tsunami que devastó al pueblo nipón. El muelle mide al menos 20 metros de largo y quedó varado en la playa de Ágata. Las autoridades iniciaron los trabajos para retirarlo de la arena.